El día de ayer el G20 realizó una cumbre virtual para evaluar la situación humanitaria de Afganistán y acordó un plan de ayuda para el país asiático de 1.300 millones de euros. En la reunión, que no contó con la presencia de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de China, Xi Jinping, se estableció que la entrega del dinero se hará a través de la ONU y se destinará principalmente a la banca de Afganistán y desde allí se distribuirá de manera directa a los afganos para potenciar el consumo. De acuerdo con el primer ministro italiano, Mario Draghi, hay que impedir el colapso económico del país, porque eso significa impedir que el sistema de pago se derrumbe, algo que implicaría que no se podría seguir con la asistencia humanitaria y lo mismo sucede con el sistema bancario. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Europa está asumiendo el liderazgo del esfuerzo de solidaridad mundial y que el paquete de apoyo afgano acordado por la Unión Europea de 1.000 millones de euros es una inversión en seguridad y estabilidad. Además dijo que lo que se busca es evitar un colapso humanitario y socioeconómico total. No obstante, Der Leyen fue enfática en afirmar que los recursos de la Unión Europea serán un apoyo directo a los afganos que se canalizará a través de las organizaciones internacionales que operan en el país asiático y que no se le entregarán al Talibán pues no reconocen su gobierno de facto. Entre tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan reiteró que la comunidad internacional debe mantener abiertos los canales de diálogo con los talibanes para dirigirlos paciente y gradualmente hacia el establecimiento de una administración más inclusiva. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también participó del encuentro virtual y en un comunicado de la Casa Blanca se informó que los líderes discutieron la necesidad crítica de mantener un enfoque prioritario en los esfuerzos contra terrorismo, incluidos aquellos contra las amenazas de ISIS-K y garantizar un paso seguro para los ciudadanos extranjeros y los socios afganos con documentación que buscan salir de Afganistán. Los líderes también reafirmaron su compromiso colectivo de brindar asistencia humanitaria directamente al pueblo afgano a través de organizaciones internacionales independientes. ¿Creen ustedes que hay garantías para la entrega de ese dinero a los afganos? ¿O por el contrario creen que la inestabilidad de Kabul puede hacer que ese dinero caiga en manos de organizaciones terroristas como ISIS-K o el mismo gobierno talibán? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.